Mi pana, tu equipo Trotamundos piensa en ti al crear un abono especial para tu familia. Desde 990 Bolívares, tu propio asiento, toda la temporada regular 2014. Y es transferible. Adquiere tu abono en el Forum con tan solo presentar el carnet de tu empresa. Llama al 618-9371-72 y pide tu abono ya.